¿Qué entendemos por buenas prácticas agrícolas? Las buenas prácticas agrícolas vienen a ser normativas, técnicas, administrativas, vienen a ser principios y normas que nosotros nos tenemos que basar en ello para poder exportar. ¿Por qué se nos pide esto? Cada vez el mercado está más exigente. Mientras más certificaciones tengamos, mientras mejor es la calidad de nuestro producto, y la inocuidad, podemos llegar a un mayor mercado. Entonces, es por esto que el tema de las buenas prácticas agrícolas actualmente es muy importante. ¿Dónde aplicamos las buenas prácticas agrícolas? Lo aplicamos a lo largo de toda la cadena, en lo que es producción, que se basa en campo, cómo siembro, qué semilla uso, si uso del vivero, qué agua utilizo, con qué riego, con qué fertilizo, mi cosecha, el tema de la distribución, cuando lo llevo, por ejemplo, a planta, si va a ser un producto procesado, el tema de proceso, que ya viene a ser planta, también vienen ahí las buenas prácticas agrícolas. Muchas veces entendemos buenas prácticas agrícolas, pero pensamos que solo es en una parte de la cadena. Sin embargo, viene a enlazar todo, ¿no? Desde que yo inicio con mi producto, por ejemplo, siembro fresas, hasta que saco un yogurt de fresa. Cuando llega el consumidor, ahí acaba recién mi proceso de buenas prácticas agrícolas. Cuando el consumidor está contento, queda feliz con el producto que tenemos, porque es un producto que es bueno, tiene una buena calidad y es inocuo, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas están orientadas a la inocuidad, como ya lo dije, está orientado al cuidado de los trabajadores, al cuidado de los consumidores y sobre todo en el medio ambiente, ¿no? Utilizar, que no tenga tanto impacto ambiental, que sea un impacto muy suave, utilizar pesticidas, tal vez orgánicos, que no tengan tanto químico o que no puedan dañar tanto la salud de nosotros. Lo que promovemos es lo que ven ahí, ¿no? Se basa en esos cuatro. El bienestar animal, ¿por qué? Porque muchas veces en campo tenemos fauna, ¿no? O sea, tenemos el tema de aves, por ejemplo, hay una certificación que viene a ser Bird Friendly, que es el cuidado de aves. Entonces, nos preocupamos por todo esto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos café en una parte donde hay reserva cerca y aplicamos químico, nosotros estamos poniendo en riesgo todo esto, ¿no? Ponemos en riesgo flora, ponemos en riesgo fauna, aparte de la salud también de nuestros trabajadores. En el caso de aplicaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A los trabajadores tenemos que darles una indumentaria especial, tienen que aplicar con un traje, botas, tienen que tener guantes, en casos especiales tienen que usar lentes y tocas, dependiendo del producto que estemos utilizando. Por eso siempre tenemos que leer lo que dice la etiqueta del producto que vamos a utilizar, ¿no? Llevar en cuenta siempre el límite máximo de residuos, el periodo de carencia, para no contribuir en muchas veces, aplican cuando ya se va a cosechar. Y, por ejemplo, suele suceder más que todo en el caso del tomate, por ejemplo, ¿no? Muchas veces el tomate, como le afectan tantas plagas, aplican muy cerca la cosecha. Entonces, consumimos un producto a veces que viene con químico y no ha pasado el periodo de carencia, ¿no? Y eso viene a darnos daños en cuanto a la salud. El tema de inocuidad, ¿no? ¿Qué entendemos por inocuidad? ¿Qué es inocuidad? La garantía de que nosotros tengamos un producto o consumamos algo que no nos va a hacer ningún daño. Inocuidad viene a ser un requisito fundamental de todo alimento que esté ya en el mercado, ¿no? Nosotros no vamos a comprar un producto que no sea seguro o que por ahí hayamos escuchado de amigos, familiares o en las noticias que es un producto malo. Si tú escuchas eso, no vas a comprar ese producto, ¿no? Entonces, nosotros como personas que queremos tal vez exportar un producto, tenemos que fijarnos siempre en estos temas, ¿no? Porque tal vez un error pequeño puede ser fatal para la exportación que nosotros queremos hacer o las ventas que queramos tener. Por ejemplo, hace unos años hubo un problema con la quínoa, ¿no? Aplicaron pesticidas, siendo quínoa orgánica, la llevamos al extranjero y ¿qué pasó? Se dieron cuenta porque obviamente hacen análisis de residuos, salen ahí los químicos que tú utilizas y nos devolvieron todo. Y no solo eso, o sea, ya las otras personas, queda el Perú como un mal exportador, personas que hacen trampa, entonces tú ya no quieres comprarle a un mercado que tal vez te puede estafar porque eso es como lo vieron, ¿no? Entonces, después de dos años, recién se ha recuperado la producción de quínoa en lo que es el mercado internacional. Entonces, cuando hagamos estas cosas, es preferible que si eres un productor orgánico, utilices, ¿no? Hay productos orgánicos, ¿no? Pero si ya eres un productor convencional, siempre fijarnos el periodo de carencia para que no pasen estas cosas, ¿no? En inocuidad tenemos peligros, ¿no? Estábamos hablando de ausencia de peligros. ¿Qué peligros podemos tener? Podemos tener peligros físicos, por ejemplo, a la hora del empaque, ¿qué pasa? Muchas personas pueden trabajar tal vez con aretes, pulseras, por ahí se cae un arete, se nos cae una sortija, pueden ser metales, clavos, se mezclan, ¿no? Eso viene a ser el peligro físico en cuanto a la inocuidad. En el tema químico pueden ser detergentes que estén cerca, perfumes. Por eso es que cuando uno contrata a sus trabajadores, siempre tiene que tener un reglamento, ¿no? En el reglamento normalmente lo que siempre se pide es que si están con cortes, todo esté cubierto, han tenido alguna herida, que no usen joyas, traten de no usar perfume a la hora de entrar al trabajo, porque más que nada cuando manejas el tema de packing, ¿no? El tema de empaque, el tema de proceso es algo que se contamina muy rápido. Entonces, siempre hay que estar asegurando el tema de nuestra calidad y la inocuidad de nuestro producto. Y en cuanto a productos biológicos, los peligros biológicos que tenemos vienen a ser bacterias, el tema de, por ejemplo, la salmonella, que da muchas veces por el tema de la mayonesa, ¿no? Porque es un proceso que se ha hecho mal o no se ha cuidado esta inocuidad, ¿no? Entonces, vienen a atravesar muchas enfermedades para los consumidores. Entonces, lo que se cuida es eso, ¿no? La salud de cada uno de los consumidores. En el tema de calidad, calidad lo entendemos por muchas cosas, ¿no? Viene a ser un conjunto de características de un producto o servicio, ¿no? Que podemos brindar, pero tiene que satisfacer al consumidor, ¿no? Las necesidades básicas que pide el consumidor en cuanto a ese producto. ¿Qué comprende muchas veces la calidad? El tema de sabor, el tema de olor, la textura. No, muchas veces vemos en el mercado o el supermercado, cuando vamos a comprar una manzana que ya está tal vez chancada o la vemos un poco como que pudriéndose o algo así. Nosotros no lo vamos a comprar. Obviamente, vamos a escoger una fruta que esté mejor. Entonces, muchas veces nos fijamos no solo en el sabor, ¿no? Nos fijamos en la parte externa de lo que estamos comprando, ¿no? Sobre todo en las frutas frescas que son más perecibles, son más fáciles de maltratarse, que no tengan ausencia de daños, que no tengan defectos. Nosotros usamos estándares, ¿no? Por ejemplo, los estándares de calidad muchas veces los manejan ya en planta para ver calibres, para ver el tema de uniformidad de color, uniformidad en el tamaño, para que todo esté correcto, ¿no? La amplia información respecto al producto, esto viene a ser el tema desde el origen hasta el tema donde ya qué es lo que es usado en campo, ¿no? Si es un producto orgánico, no es un producto orgánico, de qué campo viene, elote, más que nada el tema de campo. Los factores de riesgo en alimentos frescos, porque más que nada el riesgo que tenemos es en alimentos frescos, ¿no? ¿Por qué? Porque se consumen crudos, las frutas nos comemos con la cáscara, muchas veces no lavamos estos productos, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, hay veces que empacan en sitios que no son dables, ¿no? Son insalubres, no tienen higiene. Entonces, ahí es donde entra todo este tema de las buenas prácticas agrícolas, el tema de certificaciones, donde van los auditores, los inspectores, a cada sitio a supervisar que se esté llevando de acuerdo a todo esto. No es que yo digo, mi producto es orgánico y simplemente lo vendo como orgánico. No, simplemente pasamos ciertas normativas, viene una certificación, viene el auditor a inspeccionar nuestro campo, si tenemos una planta, el tema de preparación y aparte el tema de comercialización. Entonces, en todo esto, lo más importante es el tema de trazabilidad. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, si vendemos un lote de atún y por ahí dentro del proceso hubo que se cayó una pastilla del bolsillo de un trabajador, tú tienes que cancelar todo ese lote porque no puedes sacarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes en dónde está tu lote? ¿De dónde salió? Tú tienes que tener todo un registro, una trazabilidad para tú poder encontrar ese lote y decir, ¿sabes qué? Mi lote se está yendo, no sé, a Arequipa. El lote que se está yendo a Arequipa, que no se venda, queda ahí y no llega al consumidor. Pero si tú no tienes registros de dónde sacaste el producto, a qué hora lo hiciste, quiénes fueron las personas que lo hicieron, el día, las fechas y toda la trazabilidad, no vas a poder encontrarlo. Entonces, ahí pones en riesgo la inocuidad de tu producto. ¿Por qué debemos aplicar las buenas prácticas agrícolas, no? Esto es lo que pasa cuando usamos buenas prácticas agrícolas y cuando no las usamos. Los productos son sanos, son de calidad, son buenos para la familia. En el caso de productos con buenas prácticas agrícolas, se preocupan por la salud de sus trabajadores. Yo he visto muchas veces, por ejemplo, yo trabajo en una certificadora, veo el tema de auditorías y veo muchas veces en campo gente que está tomando agua en depósitos que han sido de químicos. Entonces, es gente que no la capacitan. Muchas veces las personas que agrupan a estos productores prefieren más sacar provecho de lo económico que de la salud de sus propios trabajadores. Entonces, ¿cómo es posible que niños tomen leche en estos contenedores? O sea, yo como jefe o como gerente de una asociación, de una cooperativa, me tengo que preocupar por mi trabajador, porque gracias a él es que yo puedo comercializar un producto. Al final, donde empieza todo es en la chacra. Donde empieza todo es con el agricultor. Si yo no cuido a mi agricultor, no voy a tener productos de calidad. Entonces, es por eso que viene el tema de las buenas prácticas agrícolas y las certificaciones. Vienen a ser una seguridad, un respaldo que se da al producto que tú estás vendiendo. Que ya tienes un respaldo de que tu producto, por ejemplo, es orgánico, de que tu producto tiene Global Gap, que tu producto se está manejando en base a unas buenas prácticas agrícolas, porque tienen atrás a una certificadora que hace ese trabajo, que vigila que todo se lleve de la manera correcta. ¿Qué pasa en el otro caso, por ejemplo, cuando no tenemos buenas prácticas agrícolas? ¿Qué hacemos? Tenemos productos en mal estado, tenemos productos que nos enferman, tenemos trabajadores enfermos, trabajadores que no rinden, los niños no priorizan ir a la escuela, el tema de buenas prácticas agrícolas prioriza eso también. Que la familia del agricultor pueda seguir creciendo tanto económicamente y en educación, no solo en el tema económico para la empresa, sino para sus trabajadores también y para las familias que ellos tienen. En el mercado muchas veces hay pérdidas de estos productos o se devuelven, porque a veces el mercado pide tener en consignación el producto. ¿Qué pasa si tu producto está en consignación y no has llevado unas buenas prácticas agrícolas? Te lo van a devolver. No vas a vender como esperas vender. En cambio, si tienes un producto en el cual has cuidado todo desde el inicio hasta el final, cuando llega tu consumidor, no vas a tener ningún problema con que el producto se quede en el mercado, con que se pueda malograr y esté ahí más del tiempo que tú has determinado. En el caso de acá, ¿qué certificaciones, por ejemplo, tenemos para las buenas prácticas agrícolas? El tema orgánico, como les decía, el tema de Natural Land, tenemos Café Practice, tenemos Global Gap. El tema orgánico es más complicado en algunos cultivos, porque hay cultivos en los que sí o sí tenemos que aplicar algunos pesticidas, porque son más fáciles para las plagas. Entonces, por eso es que tenemos varias certificaciones. El tema del Global Gap es un tema de buenas prácticas para el tema de campo. ¿Cómo manejas tú a tus trabajadores? Tienen un baño, tienen un vestidor, tienen que tener un lugar adecuado donde comer, porque muchas veces vemos que están comiendo y al mismo tiempo están trabajando el producto, lo están empacando, le están poniendo la cera, no trabajan con guantes, no trabajan con toca, con la misma ropa que vienen de su casa, con la misma ropa están trabajando. Es un tema que ya no debe ser. Tienes que tener un uniforme especial si es que estás trabajando con un tema de manufactura. Tienes que poder brindarle al producto, al consumidor final, la seguridad de que está consumiendo un producto que es totalmente bueno, de buena calidad, que no le va a hacer daño. Por ejemplo, tenemos acá un esquema para el proceso de buenas prácticas agrícolas. El tema de lo que le explicaba. La producción agrícola, muchas veces tenemos el tema de, por ejemplo, el banano. Tenemos el producto en campo y directo lo comercializamos. No hay un tema de preparación. Pero, por ejemplo, con el mango, tenemos ahora mango congelado, tenemos mango en pulpa, hay un tema de preparación. Entonces, lo que se ve en buenas prácticas agrícolas es de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Si es que nosotros tenemos solo producción agrícola y luego comercialización, se ve todo el tema. Por ejemplo, en producción agrícola se ve el tema de preparación de terreno. ¿Qué es lo que has usado? Estás usando las semillas a la hora de la siembra. Son semillas transgénicas. ¿Qué tipo de semillas estás usando? ¿Estás utilizando algún químico para que no ataquen, por ejemplo, gusanos de tierra, algunas otras plagas a la hora de la siembra? Las labores de cultivo. ¿Cómo realizan tus trabajadores estas labores? ¿Qué es lo que usan? Si utilizan, por ejemplo, tijeras podadoras, utilizan palas, utilizan picos. Ellos están con el uniforme adecuado o están sin zapatos. Porque muchas veces vemos a los trabajadores haciendo estas cosas o utilizando sandalias. Cuando están en lugares, por ejemplo, en el almacén donde hay peso, pueden caerle algo a los pies y hay zapatos especiales. Entonces, tenemos que estar con toda la indumentaria adecuada en cada lugar. Por ejemplo, la persona del almacén tiene que tener un extintor por A o B porque guarda productos que pueden ser altamente inflamables. Tiene que estar con zapatos adecuados para, por ejemplo, por ejemplo, fuertes pesos, tienen puntas especiales. Entonces, estás cuidando tú la salud de tu trabajador y previniendo que hayan, tal vez, accidentes. En el tema de fertilización, por ejemplo, podríamos utilizar guano de isla, podríamos utilizar el tema de tener, por ejemplo, cuyes, gallinas, si utilizamos eso como abono. Por ejemplo, en café, se utiliza mucho este tema por el tema orgánico. Cada uno de ellos en su granja tienen gallinas, cuyes y con eso realizan un compost y lo llevan y lo aplican en su planta. Entonces, tú, a la hora de la trazabilidad, tienes que saber todo. Desde el tema de cómo prepararon el campo, qué día lo hicieron, una señalización de lotes, porque, por ejemplo, pueden haber, yo puedo ser un agricultor y soy yo sola y yo sola exporto. Entonces, lo único que yo voy a tener es mi lote, mi fondo. Pero, ¿qué pasa si somos una asociación de 400 productores? Todos tenemos que estar identificados. Todas las parcelas de cada uno de nosotros tienen que tener un nombre. Si una persona o un productor tiene cinco parcelas, las cinco parcelas tienen que estar identificadas. Tiene que haber un letrero que diga bienvenido o la parcela es tal, cuántas hectáreas tiene la parcela. Nosotros tenemos que tener esos registros, ¿no? En eso se basa la trazabilidad, que todo tiene que estar registrado. Hectariaje, qué es lo que aplico, cómo lo aplico, cuándo lo apliqué, si apliqué fertilizante, qué fertilizante utilicé, de dónde es, cómo se llama. Para el tema de control de plagas, si hago prevención, qué hago para prevenir. Puedo hacer, tal vez, temas culturales, por ejemplo, se puede usar el ají para repeler ácidos o repeler tipo de insectos, entonces no usas químicos, ¿no? Y tú ya tienes ahí una base de cómo lo haces, qué es lo que estás haciendo y tienes tu registro para saber qué es lo que pasó. En el tema de cosecha, por ejemplo, utilizamos a veces tijeras para algunos productos. Esas tijeras tienen que estar desinfectadas. Esas tijeras las tengo que desinfectar cada cierto tiempo y eso es algo que lo pone, lo tienen que poner como límites, ¿no? O sea, en una hora, ¿cuántos cortes hago? En una hora debería limpiar una o dos veces la tijera. Eso hay que establecerlo, ¿no? Se hace un reglamento, se hace un manual de limpieza y se pone, por ejemplo, todos los días se van a limpiar las tijeras con tales ingredientes, el procedimiento es el siguiente, cuál viene a ser el procedimiento y cada cuánto tiempo lo voy a limpiar. Tienen que haber tijeras disponibles para todos los trabajadores, tiene que haber un sitio disponible solo para la limpieza, pero si estoy en campo tengo que poder llevar el instrumento y tengo que poder llevar los ingredientes con los que voy a limpiar, con los que voy a hacer que siga yendo la trazabilidad de una manera adecuada y de una manera inocua, el tema del envío al mercado, el tema de transporte, con quién transportaste, si el transporte estaba limpio, tengo que tener un registro de limpieza de mi transporte porque es algo que se verifica. ¿Cómo limpias el transporte? ¿Hechas lejía, solo agua, barres, trapeas? ¿Cómo es que lo limpias? ¿Cuándo lo mandaste? ¿De dónde a dónde? Todo eso tiene que estar registrado. Por ejemplo, el tema de lotes, ¿con cuántos lotes yo junto un contenedor? Si yo tengo un contenedor que está mal y llega, por ejemplo, a Alemania, me dicen, ¿sabes qué? El contenedor tal encontramos, los productos llegaron ya muy maduros y entonces es un problema de cosecha. Entonces, yo tengo que poder registrar ese contenedor con cuántos lotes lo llené y a la vez de esos lotes saber de qué productores vienen. Vienen de cinco productores, vienen de 50 productores pequeños, porque, por ejemplo, en el tema de trazabilidad, en el tema de orgánico, tú no puedes sancionar a todos los productores si es que la culpa fue de cinco, ¿no? Y eso viene a ser parte importantísima de lo que viene a ser la trazabilidad. Con la trazabilidad, tú sabes de dónde están los lotes. En vez de castigar a 400 productores, puedes castigar solo a 10 o solo a 50, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Si tú tienes una mala trazabilidad, no vas a saber averiguar el origen del problema que tuviste, no vas a saber averiguar qué es lo que pasó para que tú tengas un mal producto o si fue la cosecha, si fue el tema de preparación, ¿no? Entonces siempre hay que tener registros de labores en campo, de siembra, separados, ¿no? No es necesario tenerlo tal vez computarizado porque muchas veces llegamos nosotros, por ejemplo, a campo y los agricultores nos dicen, ¿no? Nosotros no tenemos acá computadoras, no sabes manejar Excel, en muchos casos la mayoría no sabe escribir, ¿no? Entonces se busca la manera de que ellos puedan tal vez con sus hijos o entre ellos mismos como cooperativas o asociaciones se ayuden para tener el tema de una trazabilidad correcta y saber en qué momento empieza cada uno a sembrar, en qué momento aplican, en qué momento hacen la cosecha y en base a eso se saca ya el periodo de carencia del producto y que todo vaya de una manera correcta, ¿no? El tema de la, por ejemplo, la sostenibilidad es algo muy importante, la rentabilidad, ¿qué pasa si yo gasto un montón y al final vendo mi producto a un precio que no es? Voy a irme a la bancarrota, pues, ¿no? Entonces tenemos que ver bien este tema, ¿no? Cómo manejamos la rentabilidad, para eso hay que organizar, hay que hacer un plan, hay que ver el plan de producción, por ejemplo, en estos primeros cinco años, después de estos primeros cinco años, cómo es que me veo yo a futuro, ¿no? Qué es lo que veo en mi empresa, qué es lo que veo en la asociación, qué es lo que veo en la cooperativa, se ve, qué es lo que quiero para el trabajador, ¿no? Mi agricultor está empezando así, en estos primeros cinco años yo quiero que al finalizar los cinco años todos puedan tener servicios higiénicos, todos puedan tener acceso a agua, todos puedan tener luz, los hijos de todos los trabajadores puedan estar estudiando, es algo que también se ve dentro del plan de acción que cada cooperativa, cada asociación o la empresa tiene que ver, no es solo beneficios para la empresa que termina comercializando el producto, sino es beneficios para quienes realmente están en campo, se sacrifican y hacen todo porque al final cada uno de nosotros en nuestras casas tengamos dos cucharadas de azúcar, tengamos un café en la mañana, que para nosotros muchas veces es simple, ¿no? Pero a la hora que estás en campo y ves todo lo que hace esta gente y todo lo que pasa para que nosotros podamos tener esto, es realmente bastante, ¿no? No es algo fácil, entonces muchas veces quienes se benefician más son las grandes empresas y no realmente el productor, ¿no? Entonces lo que se busca con esto es estabilizar esto, ¿no? De una manera de que el agricultor también se vea beneficiado en muchos aspectos, tanto en lo económico con estas certificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el agricultor? Yo quiero exportar, quiero entrar a buenas prácticas agrícolas, quiero tener certificaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Él tiene que basarse en normativas, tiene que cumplir sus estándares, ¿no? Tiene que tener ahí su reglamento para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que pueden usar, darles charlas, que ellos tienen que asistir a charlas, que se puedan capacitar de manera de que puedan saber qué es lo que está bien, por ejemplo, ¿en qué momento debo fertilizar? ¿En qué momento debo hacer mis podas? ¿Qué productos puedo utilizar para fertilizar? si no quiero usar productos químicos, ¿qué alternativas tengo, naturales, por ejemplo, el ají, esencia de café o diferentes cosas que yo puedo utilizar para no dañar el medio ambiente? El tema socialmente responsable que viene a ser el tema del trabajador que pueda tener un seguro también, si tiene algún accidente o algo, pueda tener acceso a alguna posta, ¿no? Muchas veces en campo suceden varios accidentes por diversos temas, entonces, ellos puedan tener un acceso sí o sí a una posta a medicamentos. El tema de medio ambiente, lo que hablamos del tema de los químicos, ¿no? Los químicos con viento se transportan por varios kilómetros, entonces, por ejemplo, yo puedo ser orgánico, pero, o soy, cuido el medio ambiente y no uso muchos productos químicos, uso pocos, lo uso en, como me lo dicen, uso el tema del tiempo, el tema de la dosis, todo de una manera correcta, pero, ¿qué pasa? Yo tengo mi cultivo acá y mi vecino que está acá aplica hasta por las puras porque tiene miedo de que su cultivo le pase cualquier cosa, sin embargo, como es mi vecino y yo lo conocí todo el tiempo, digo, ah, no pasa nada, él es, él es, es orgánico o él trabaja su campo de una manera adecuada, pero llega un punto en que puede venir alguna plaga o alguna enfermedad y el productor en desesperación va a aplicar porque no quiere perder todo, prefiere venderlo como convencional y ganar algo o recuperar algo a perder todo, entonces, en esos casos, nosotros sí o sí, entre campo y campo, tenemos que tener cercos que nos permitan asegurar nuestro producto, que nos permitan asegurar que nuestro producto sigue siendo orgánico a pesar de que mi vecino pueda estar aplicando, yo tengo acá una barrera de árboles, una barrera de cucarda, una barrera de maíz o incluso hasta de hierba luisa, pero que llegue a cubrir mi cultivo, porque muchas veces se ve en campo que pedimos linderos, pedimos barreras de amortiguamiento, se llaman, y ¿qué pasa? Mi café está acá y yo tengo mi barrera de amortiguamiento acá, entonces, ¿de qué me sirve? Porque igual va a pasar, o sea, es como que tú quieras tapar el gol pero la pelota viene por acá y tú solo tapas acá, no vas a poder cubrirlo, no vas a poder taparlo, en este caso es lo mismo, por más que tú tengas una barrera de amortiguamiento o quieras cuidar tu cultivo, si no lo tienes de una manera adecuada, del tamaño adecuado, igual va a pasar el químico, igual vas a perder la inocuidad de tu producto, no podemos confiarnos de que es mi hermano, es mi amigo, lo conozco de siempre, porque pueden llegar estos puntos de emergencia donde cualquiera en desesperación por no perder todo prefieren aplicar, porque vendo mi producto como convencional, igual estoy ganando a perder todo y no gano ni un sol, entonces tenemos que preocuparnos por esas cosas, ¿no? El tema de asegurar muy bien la inocuidad de nuestro producto, más que nada en campo, en campo viene el tema del agua también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo mi depósito de un químico que utilicé y lo tiro al río? Estoy contaminando el agua, ¿no? Y muchas personas, muchos agricultores usan el agua del río, entonces no somos solo nosotros, ¿no? Hay que ver, son un montón de temas los que vienen a ver el tema del cultivo, el riego, el río, ¿no? ¿Con qué riego? Pucha, riego con agua de río, ¿de dónde viene? Ya, te vas, ves y de la nada empiezas a ver un montón de productos químicos tirados a lo largo del río, sin chapa, entonces es como que ya estás viendo que hay contaminación, en tu producto tal vez tú nunca aplicaste nada, sacas, mandas a hacer un muestreo y sale químico, ¿no? Porque ahora los análisis te indican hasta qué ingrediente activo es el que has aplicado o el que tienes en campo, porque sale positivo, ¿no? A un análisis químico, pero tú dices, en verdad, yo nunca apliqué nada, entonces tienes que ponerte a analizar el origen, la fuente, de dónde viene eso, ¿no? Viene del agua, viene tal vez, compraste un abono, compraste tierra, qué es lo que compraste, de dónde viene, si yo voy a, por ejemplo, en los casos de empresas que hacen el tema de manufactura, yo tengo que tener proveedores seguros, no voy a comprar lo más barato simplemente por ahorrarme costos, sin embargo, estoy comprando cualquier cosa, ¿no? O sea, algo que no está asegurado, algo que no me va a dar seguridad y a la larga el que se ve perjudicado es uno mismo porque tu producto llega al extranjero, llega a verse afectado porque siempre nos van a hacer análisis, ¿no? Entonces, yo tengo que tener proveedores que me aseguren, ahí empieza, porque si yo utilizo, por ejemplo, leche para hacer chocolate, utilizo mi cacao, ok, mi cacao es orgánico, mi cacao es tratado de buena manera en campo, pero en la fábrica yo compro a proveedores que ni siquiera tienen certificados, no tienen una dosis de cómo debo aplicarlo porque siempre que pedimos productos, por ejemplo, vienen con una ficha técnica, ¿no? Se pide la ficha técnica en el caso de sal, azúcar, todos esos productos sí o sí vienen con una ficha técnica. Entonces, nosotros en las empresas, cuando queremos aplicar las buenas prácticas agrícolas, queremos aplicar las certificaciones, tenemos que tener una trazabilidad de estas fichas técnicas de todos los productos que usamos, tenemos que tener una lista de cuándo usamos este ingrediente, a qué dosis lo utilizamos, ¿no? La persona encargada, tiene que haber una persona encargada en cada área, no es que cada uno escribe o cada uno hace algo porque al final siempre se te va a perder algo o siempre va a haber algo dentro de la cadena que no vas a llegar a completar. Tienes que tener un encargado, ¿no? Ok, pues tal vez tener un encargado que vea tres áreas, pero que tú sepas que esa persona está a cargo de esas tres áreas, porque ¿qué pasa? Ya es como que tú lo ves hoy día, ya tú, y tal vez te confundes, tienes a alguien que no lo vio un día y pierdes todos tus registros de un día y después llega el momento de la certificación, llega el momento de la trazabilidad y tienes ahí un hueco, ¿no? Tienes ahí un vacío que no vas a saber cubrir. En el tema de producto final tenemos, por ejemplo, el tema de nueces, tenemos el tema de cereales, ¿no? Podemos vender muchas veces en el tema de cereales, por ejemplo, podemos vender el producto en sí o lo podemos vender ya procesado como harina, lo podemos vender en hojuelas, podemos vender diferentes productos elaborados, ¿no? Hay productos que los vendemos, por ejemplo, la manzana, cosechamos, le hacemos un encerado por ahí para que se vea bonita, la metemos una bolsita o un empaque, le ponemos nuestro logo, nuestra marca y la metemos al mercado, pero hay otros productos donde viene a ser ya todo un proceso y una preparación dentro de una planta, ¿no? Por ejemplo, el tema de conservas, el tema de enlatados, ahí, por ejemplo, se trabaja mucho el tema de cuidado del personal porque trabajan con productos que pueden hacer por ahí algún corte, ¿no? ¿Qué pasa? Me corté, estoy trabajando, está la faja de la empresa, se cae un poco de sangre porque puede pasar si no te estás cuidando bien, no estás con los implementos adecuados, ¿qué pasa con eso? O sea, llega, paras todo, ¿cuánto te cuesta frenar toda tu línea? ¿Cuánto te cuesta frenar toda tu tu faja de producción? Un minuto, si tienes un volumen muy grande, viene a ser pérdidas muy grandes, ¿no? Tal vez, si vendemos poco y manejamos, no sé, por minutos, cinco productos, vamos pasando, pero hay empresas más grandes que en un minuto producen tal vez un millón de litros de leche, entonces, frenar un minuto, ¿cuánto es tu costo por frenar ese minuto? ¿Cuánto es tu costo por no haber capacitado a tu personal? Tienes que invertir en capacitaciones para tu personal, no es que yo quiero tener buenas prácticas agrícolas, yo quiero tener diferentes certificaciones, pero no me preocupo en capacitar a las personas que van a trabajar esto, ¿no? Anualmente se verifica que el personal asista a diferentes seminarios, a diferentes cursos y se capaciten, porque a mí me puede costar un curso 200 soles, ok, estoy invirtiendo en mi trabajador 200 soles, pero ¿qué pasa si yo no lo capacito? ¿Cuánto pierdo? ¿Cuántos millones estoy perdiendo, no? Hay que sacar esa rentabilidad, eso también se ve en el tema rentable, no es solo mi costo y a cuánto lo vendo y cuánto estoy ganando, el tema rentable también se ve en el trabajador, cuánto estoy invirtiendo yo en mi trabajador y cuánto me está dando, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por eso, ¿por qué? Porque tenemos trabajadores tal vez que salen y entran, salen y entran y no tenemos personal fijo, ahí también tenemos que evaluar qué es lo que está pasando, por qué nuestro personal se va, por qué no se queda, si son ellos o realmente somos nosotros los que estamos fallando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, si tú tienes ya un personal, ves a un trabajador que se está esforzando, le tienes confianza, estás viendo que está llevando bien las cosas, tú puedes poner de tu parte, puedes poner el apoyo en esa persona para capacitarlo, porque siempre en todas las áreas, sobre todo en empresas grandes, vas a necesitar gente responsable de áreas, gente responsable que te pueda manejar las cosas, que tú puedas estar tranquilo y que tú puedas saber que al final de todo tu producto es de buena calidad, tu producto sigue de una manera inocua, ¿no? Muchas veces vemos estos casos en fábrica, más que nada, las mujeres con el cabello suelto, se cae un cabello, ensucias el producto, ¿qué pasa si estoy haciendo, por ejemplo, papillas para bebé, ¿no? O sea, si tú no usas toca, se te puede caer el cabello, seas hombre o mujer, estamos contaminando un producto y es lo que estamos viendo ahora por montones, ¿no? Sacan pizzerías que se encuentran hormigas, cucarachas, que encuentras ratas a la hora de la cocina, encuentras cabellos dentro de un yogurt que ya está envasado, entonces eso viene desde donde empieza a fabricarse, ¿no? Eso viene desde la fábrica, si nosotros no cuidamos esos estándares, para eso tenemos estándares, para eso tenemos una vigilancia cada cierto tiempo dentro de nuestro packing, dentro de nuestro proceso para cuidar nuestro producto final, porque, por ejemplo, el tema de dominos, ¿no? dominos pizza, ¿qué pasó? tuvieron que cerrar en Perú, porque ya no iban a vender a nadie, por un tema de inocuidad, por un tema de higiene, por un tema sanitario, ¿qué es lo que pasa con eso, ¿no? O sea, no se preocupan, ves, veíamos en las noticias, ¿no? los videos de cómo habían roedores avanzando de aquí y por allá, la gente como trabajaba, y eso llega a los medios y al final tu empresa tiene que cerrar, porque no no puedes venderle a nadie, ¿no? O el tema de gloria, por ejemplo, ponen que utilizan, es leche y en verdad no es leche y es con productos tal y tal producto, ¿no? Tienes que especificar en tu etiquetado, eso es algo que se ve también, no puedes mentir, no puedes decir, ¿sabes qué? mi producto es 100% orgánico y en verdad estoy haciendo chocolate y la azúcar que uso no es orgánica, ¿no? Entonces, ahí se ven otras maneras de etiquetarlo, pero el etiquetado es muy importante, el etiquetado es la representación de tu producto, ¿no? Así como a nosotros nos ven así, el producto es llamativo, ¿no? ¿Tú cómo ves un producto en el mercado? Tal vez ves, por ejemplo, en el caso de vas a comprar algo para la casa, es lo que te llame más la atención, ¿no? Fuera de ahí que ves el tema de calidad, ¿no? pero siempre también jala la parte externa, entonces tenemos que preocuparnos por eso a la hora que hacemos el tema de proceso, el tema de producción, en producción siempre hay que verificar todo, muchas veces el punto más crítico es en producción porque por ahí no visitamos a todos los agricultores, no visitamos a todos los productores y por ahí se nos pasó uno que aplicó y no lo comunicó y nosotros tampoco nos preocupamos por saber, llega al extranjero, se hace el análisis, sale el químico y tú dices, uy, ¿qué pasó? Pero si yo estoy llevando bien mi trazabilidad, tengo mis registros, tengo las aplicaciones, sé qué es lo que aplica cada productor, pero no te das cuenta que dentro de tu cadena por ahí alguno no lo verificó al 100%, entonces tienes por ahí vacíos, vacíos que no deberían existir porque tenemos que saber tener una trazabilidad más que nada en el tema de exportación, o sea, muchas veces nosotros mismos nos admiramos pero lo que comemos acá viene a ser el descarte de todos los productos que se exportan, ¿no? Al final lo mejor se va para afuera y ya lo que queda nos lo comemos nosotros, ¿no? Nosotros deberíamos exigir, deberíamos exigir qué es lo que estamos comiendo, qué clase de producto, qué calidad de producto, pero nosotros no exigimos, sin embargo el mercado extranjero sí lo exige, por eso es que al mercado extranjero se le manda lo mejor, por eso es que yo mando mi calibre, mando mi calidad, lo mejor para afuera y ya lo que sé que nadie me lo va a comprar lo pongo en el mercado nacional, ¿no? A un menor precio, pero igual estamos consumiendo muchas veces químico que no ha pasado el periodo de carencia, ahorita decimos ah, no pasa nada, pero a la larga aparecen múltiples enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere evitar con esto? Es un tema muy importante, es un tema muy amplio porque tenemos que ver el tema del trabajador, cada agricultor en su mundo, cada agricultor tiene una cultura y ya está formado, muchas veces capacitarlo o enseñarle muchas cosas es muy difícil porque ellos ya están formados de una manera, ellos ya hacen sus cosas o manejan su campo de una manera, ¿no? Por ejemplo, yo he manejado por ejemplo cultivos que han sido toda su vida convencionales y ahora quiero pasar a buenas prácticas agrícolas y hay ciertos formatos, hay ciertos esquemas a los que yo me tengo que adecuar, pero ya me es difícil porque yo no estoy acostumbrada a llenar un cuaderno donde tengo que poner ah, el día de hoy coseché tantos kilos que hice después para la post cosecha no estoy acostumbrada a hacer eso, ¿no? Entonces, al agricultor se le es difícil entonces es algo de hábito tienes que trabajar mucho el tema el tema social el tema cultural el tema de grupos, ¿no? Juntarlos en grupo conversar el tema de hablar explicarles para qué es por qué sirve no es que yo me meto en una certificación y ya entramos todos vamos a ganar más dinero y pucha lo vamos a vender en el mercado internacional y nos van a dar un buen precio y todo, ¿no? No es solo eso sí, bacán vamos a sacar más dinero el precio es mejor estamos trabajando con un tema ambiental estamos cuidando el medio ambiente estamos cuidando animales flora pero también nos tenemos que preocupar por lo demás ¿no? no es solo no es solo ah, ya yo gano esto pero tú no me importa lo que estás ganando o ya tú ya me cumpliste de ahí todo lo demás para mí no aquí lo que se trata es ese tema porque muchas veces estamos viendo eso, ¿no? dentro de la cadena de comercialización ahí llegamos a veces hasta terceros ¿no? y el tercero el último es al final el que gana más ¿no? y los mismos agricultores o sea ahora ya estamos viendo que están cambiando los cultivos están queriendo cambiar muchas cosas porque ellos dicen bueno no me pagan lo que deben en el tema de la quinoa por ejemplo yo he visitado productores que tenían que vender quinoa en campo a un sol 50 el kilo sin embargo acá en Lima tú a cuánto compras la quinoa ¿no? o sea ¿cuánto ha estado el kilo de quinoa acá en Lima cuando ha estado alto mientras a ellos les pagan dos soles? o sea ¿quién está ganando? el que no hace tanto trámite más que el que realmente se pasó casi todo el año cultivando el campo y trabajándolo y sacrificándose por tantas cosas ¿no? entonces lo que se ve acá es la equidad para todos que todos ganen que todos sigan desarrollándose que todos sigan creciendo que el trabajador pueda tener buena salud que su familia pueda seguir desarrollándose que puedan tener casas por ejemplo lo que se busca es en en las asociaciones por ejemplo tienen planes ¿no? yo quiero en los primeros años busco esto y se va a cada productor a visitar del año pasado a este año estás avanzando con esto has hecho tus pozos has hecho tus sitios de residuos orgánicos donde estás poniendo tus desechos has hecho baños tu casa como está y en muchos sitios se está implementando el tema de poner sanciones leves a los que no cumplen también con el tema de ir avanzando en esto ¿no? porque todavía vemos a mucha gente en campo que sigue haciendo sus necesidades en un silo ¿no? pero no tienen donde defoguen todo lo que hay y simplemente se queda ahí tú entras y está todo lleno de moscas todo eso transmite muchas enfermedades ¿no? enfermedades que tus trabajadores están transportando al área de trabajo enfermedades que vas a transmitirle a las personas a las cuales tú estás vendiendo estos productos ¿no? entonces en el tema de este es para el tema por ejemplo que nosotros tenemos todos los procesos ¿no? el proceso de producción que viene a ser campo el proceso de preparación que ya viene a ser nuestra fábrica y el tema de comercialización ¿no? ¿cómo lo vendemos? el tema de comercialización es un tema también muy amplio donde muchas veces pensamos que es más corto lo más fácil ya tengo mi producto lo vendo no tienes que tener el vendedor ¿a quién lo vas a vender? ¿cuáles son los estándares que te está pidiendo el cliente para que tú puedas venderle ese producto? ¿a dónde está llegando tu producto final? ¿cuánto tiempo se está demorando? ¿está llegando de buena calidad? ¿no está llegando de buena calidad? tú tienes que seguir seguir tu vigilancia hasta ese hasta ese punto si yo empaco o dejo mi caja abierta estoy permitiendo que puedan ingresar por ejemplo roedores a las cajas ¿cómo lo envaso? ¿estoy etiquetando? ¿no estoy etiquetando? ¿estoy haciendo el cerrado? ¿estoy sellando lo que yo ya estoy terminando de embalar? hay muchas veces que no lo que no lo embalamos que no lo cerramos y lo dejamos abierto y viene a contaminantes ¿no? sale de Lima del puerto que todo está perfecto no tiene ningún químico no tiene ninguna ningún daño no tiene plagas no tiene enfermedades no tiene nada y a la hora que llega a Alemania Holanda el producto ya está dañado el producto le pasó algo en el transporte entonces mi trabajo de seguir y supervisar la inocuidad y la higiene de mi producto no termina cuando yo llego al puerto y ya que se vaya mi producto no, ahí no termina mi producto termina cuando ya llego al consumidor y no tengo ningún reclamo al contrario tengo la satisfacción del cliente que quiere seguir comprándome que le gustó la calidad del producto que está feliz con lo que yo le estoy vendiendo en ese momento recién termina el trabajo de cada uno de nosotros ¿no? listo muchísimas gracias por su atención el día de hoy espero que les haya servido de mucho esta exposición muchas gracias gracias gracias